Este domingo, en el Canal de las Estrellas, a las 12 del día, Su Santidad Juan Pablo II, encuentro con representantes de todas las generaciones del siglo, en el Estadio Azteca, y a las 3.30 de la tarde, Juan Pablo II, el fin de una era. Programa especial de Noticieros Televisa, en vivo, con enlaces desde Ciudad del Vaticano, con Joaquín López Lóriga y Carlos Loret de Mola. Este domingo, sigue sus pasos por el Canal de las Estrellas.